Esta será la tercera parte del último templo, básicamente, entre comillas, la última dungeon. Para poder pelear contra Ganondorf tenemos que seguir derrotando o destruyendo a las barreras, pero tenemos que resolver acertijos en cada una de las habitaciones. ¿Podremos alcanzar a completar varias el día de hoy? Hola a todos, yo soy RealGamer, para quien no me conozca, así que por favor, prepárate tu canal favorito, tu bebida favorita, y espero que disfrutes de este gameplay. Bueno gente, ya estamos aquí donde lo dejamos, en la habitación esta del Templo de las Sombras. Si no has visto el capítulo anterior, te invito a que vayas y lo veas, te estaré esperando por allí. Y bueno, vamos a seguir nosotros tratando de destruir todas las barreras. Este es del Templo del Fuego, míralo. Bueno, tú. Vale, necesito equiparme aquí el sayo este, tú. El sayo de rojo, porque si no, me va a dar algo aquí. Vale, lo tengo. Esto se va a romper, ¿no? No, no, por favor. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Quiero decir, ¿no tenemos ya suficiente con que se rompa todo? Pregunto. A ver. Corro, 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 corro. Vale, me subo aquí. Esta no se cae, menos mal. Ahora bien, necesito todas las rupias. Necesito llegar hasta allá. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Llego, 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 llego. Llegué. Toma, quítate, babosa de fuego asquerosa. Uh, más magia, vámonos, más magia. Ahora bien, ¿cómo llego hasta allá? Ah, ¿cómo llego hasta de en medio? Esa es la cosa, tú. A ver, ¿me están robando? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. A ver, tú. Aquí arriba, aquí arriba. ¿Esto qué es? A ver. ¿Cómo llego allá, tú? ¿Puedo alcanzar a llegar hasta aquí? No llego, es que no llego, no sé llegar. Y tengo que empezar otra vez todo desde el inicio, tú. A ver. Yo que sé. ¿Puedo llegar desde aquí? Desde aquí sí que puedo llegar, venga. Vale, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Primero esta, facilito, 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 facilito. Y me voy. Vale. Vale, lo tengo. Me voy hacia acá. Ya está. Bueno, bueno, bueno. Ok, lo tenemos. Que se quite la babosa. Listo. Magia, más magia, menos mal. Ok, tengo esto. Ahora bien, ¿cómo puedo llegar hasta acá, tú? Sobre todo a esta. No sé cómo llegar a esta, te lo digo de verdad. A ver, ¿cómo le hago para llegar allí, tú? A ver, esta de acá es fácil, tú. Momento, venga. Vamos a pensar, tú. Porque es que si no, esta puedo llegar muy fácil aquí. Vale. O sea, se cae. Uf, menos mal. Ahora bien, ¿cómo llego a esa última, tú? ¿Cómo le hago para llegar a esa última? Tiene que haber una forma que no estoy contemplando todavía. ¿Verdad? Es que si no, es que se me va a complicar, sí. Trato. De llegar allá caminando, tú. ¿Cómo le hago? A ver, pensemos, pensemos. ¿Cómo puedo llegar allá arriba? Bueno, aquí al lado, mejor dicho. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Aquí puedo llegar? Pues sí, ¿no? Pero desde el otro lado. Desde el otro extremo, tú. A ver, momento. ¿Esto no tiene algún gancho? O sea, una punta donde pueda yo agarrarme. No, ¿verdad? A ver. Es que no hay forma, tú. ¿Cómo le hago para llegar allí? ¿Me están robando? Pues a lo mejor sí, tú. A ver. Oye, ¿y eso para qué está? ¿Eso para qué está si me tira? Oye, oye, oye. Esto ya es un robo, tú. De verdad. Si me quedo aquí en el cubo este, ¿qué? Pues nada, hasta la la bahía. Pero bueno, a ver. Vamos a tratar otra porque esa es horrible, tú. Esa es horrible, de verdad te lo digo. A ver, es que no sé. Está extraño esto. El de fuego es muy extraño. No sé cómo alcanzar eso. Ahora bien, vamos a tratar la del espíritu y vemos, ¿vale? Bueno, espérate. Se complica. Se complica. Me pongo esto aquí. Y ya está. Toma. Toma, toma. ¿Y esto qué será? Ah, no, que también hay cosas falsas aquí. Pero bueno. Bueno, bueno. Es que estos benditos... No sé cómo llamarlos. De verdad. Me están poniendo nervios, tú. Una de estas será falsa, ¿no? O algo. Ya está. ¿Esto lo puedo mover yo? Digo, pregunto. Sí puedo. Vale. Pero bueno. ¿Y ahora esto qué? ¿Y aquí qué? ¿Por qué Navi se está poniendo de ese color y brilla aquí? A ver. Voy a tratar de tocar alguna canción de estas. Porque es que si no... Y si no, aventar una flecha, tú, algo. Algo debe de haber aquí para que... Que no sé, tú. No entiendo cómo. Pongo yo una bomba aquí. A ver. ¿Qué no? ¿Y esto? Pero... Pero cómo. Me falta... Espérate. Se me complica. Me falta una de esas, tú. A ver. Pero no será que yo tengo que... Sí, usar el gancho aquí arriba. Vale. Era bastante sencillo, también te digo. Ok. Avanzamos. Bueno, aquí tenemos esto. Vale. Vale, dije. Más magia. Me relleno la magia. Listo. ¿Y aquí qué? ¿Esto qué me abre? Ah, vale. Esto me da un cofre. Por favor, flechas. Bombachos, tú. Ok. O bombachos, como lo quieras ver. ¿Le tengo que dar con una flecha a esto? No. ¿Le tengo que dar con bombachos? Sí, creo que ahí arriba. Hay una... Hay una abertura, tú, aquí arriba, creo. Ahora me tengo que centrar bien porque lo voy a echar y ya está. Sí, mira, 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 mira. Vale, fácil. Facilito. Facilito. Pero yo requiero flechas, también te digo, ¿eh? Y esto de Kike. Vale, necesito usar esto, ¿no? Vale, con flecha de fuego. Ya está. Flecha de fuego. Y ya estaría, ¿eh? Flecha de fuego. Listo. Listo, 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 listo. Ok. Lo tenemos. Toma. Vale, vale. Y aquí será... Este será el verdadero... No puedo llegar, ¿no? Uy, falso. Ese era falso. Viene una mano. Viene una mano. Toma. Toma. Vale, fácil. Y ahora... Espérate. Se me complica, ¿eh? Ahora sí. Falso. Viene otra mano, viene otra mano, viene otra mano, viene otra mano, viene otra mano. Toma. Vale, facilito. Bueno, y un huevo de rupias que no necesito para nada. Me guardo esto. Este será el real. Este será el real, venga. Vale, nos vamos. Ya está. Fácil. Y tenemos aquí esto. Por favor, dame flechas o algo. No, nueces. Y aquí más magia. A ver, está bien la magia, también te digo, ¿eh? Espérate. Necesito cambiarle esto y ya estamos. Listo, lo tenemos. Otra barrera rota más. Me falta la del fuego. No sé cómo pasar. No sé si necesitaré... Uy, Naboru. Lo que viene siendo la flecha esta de hielo. A lo mejor sí, a lo mejor no. No creo, la verdad, que funcione. Funcione tú, pero bueno. Lo vamos a ver a continuación. Trataremos de quitar la barrera esa tú. Ok, se quita una. Toma. Y me faltaría, pues yo que sé, la de fuego. Ay, la de... Esta, esta azul... Esta, perdón, azul, ¿eh? Esta del... De luz que... Esta, pero no podemos abrir esto. ¿Cómo? Ah, ya sé para qué es, ¿no? No, no puedo... No puedo agarrarlo. Creí que podríamos agarrarlo con los guantes de oro, pero parece que no. Me están robando. Puede que sí me estén robando. Me faltarían dos. Me faltaría la del fuego y esa, tú. Pero es que la del fuego tengo mis serias dudas de cómo obtener esto. ¿Por qué no cae cuando tengo esto aquí puesto? Vale. A ver. Tiene que haber una forma de hacer esto, tú. Y no creo... Uy, uy, uy. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Es que... Pero bueno. A ver. A ver. Momento. Se complica la situación. Necesito... El corazón. No. Uf. Menos mal. Vale, a ver. A ver, tiene que haber una forma, tú. ¿Tendría yo que mover esto? Pregunto. Porque aquí hay un... Aquí hay uno de estos, tú también. Y no sé... Agarrar, mira. ¡Oh! Buenísima. ¿Y a dónde lo muevo? Bueno, bueno. Vale, 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 vale. Era eso, tú. Me cago en todo. Era eso. Ahora bien, por favor, que no me muera... Pues con el fuego, tú. Yo solo pido eso. Ok, lo tenemos. Nos quitamos esta. Toma, toma. Más magia. Pero me interesa vida ahora mismo, tú. Vale, lo tenemos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No, oye, 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 y eso, y esa, y esa robada, y esa robada, ¿qué pasó ahí? Bueno, la robada, tú. Pero ya está abierta, ¿no? La puerta. Creo que sí está abierta. Dime que está abierta, porque es que sí, ¿no? A mí me da algo. Está abierta, está abierta, está abierta. ¡Buah! Tú estás robada. Menos mal que me cuentan ya todas las rupias, tú. Porque si no, a mí me da algo. Corazón, corazón, vale. Más magia. Muy buena la magia. Quitamos otra barrera rota, básicamente. ¿Este es Darunia? ¿Era Darunia o Durania? La barrera de fuego ha desaparecido. ¡Corre, hermano! Sí, voy a correr, Darunia. Ok, lo tenemos, gente. Lo tenemos. ¿Podría ya ponerme el Sayo Azul? Pues sí, me lo pondré. Obviamente, me gusta el Sayo Azul. Te lo digo de verdad. Me gusta mucho el Sayo Azul. Y nos faltaría uno más. Quiero saber cómo es. A ver. Me equipo el Sayo Azul. Y ya estamos, gente. Y ya estamos. Es con esta de aquí abajo, ¿eh? Pero claro. ¿Cómo hago yo para mover esto? Porque no me lo deja agarrar, ¿no? Aquí sí. Vale. Ya está, gente. Lo tenemos. Bueno, tú. Mira, tú. ¡Ay! Afuera de este castillo hay una de esas cosas, tú. Hay una de esas cosas. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Bueno. ¿Pero y esto? Espérate, que hay cosas escondidas aquí. Un momento. Esto de acá. Listo. Listo. Mira. Que se está escondido. Toma. Vale, corazón. Corazón, corazón, corazón. Toma. Abro aquí para ver qué onda. Flechas. Vámonos. Vámonos. Me han llenado las flechas. Menos mal. Bueno, aquí me congelaron. Bastante lamentable. También te digo. Voy a abrir todos los cofres. Sí. Se me fue un bendito murciélago, tú. Rupias. A ver, no está mal. Podría haber estado mejor. Sí. Otra congelada. Oye, me están robando mucho, ¿no? Me faltan dos. Uno de estos tendrá la llave. Y supongo que será este. A no ser que me la dé cuando mate al bendito... Sí. Me la va a dar cuando me quite de encima al... A este, tú. Toma. Ya está. Facilito. Ahí está. El cofre verdadero. Lamentable, tú. Lamentable. Dame, pues, la... Esto. La llave, tú. Que no me salía. Vale. No sé qué agarré. Pero está bien. Ok. ¿Cómo? Bueno. Hay cosas escondidas aquí, tú. Vale. Aquí necesito tocar la ocarina. Y ya está, ¿no? A ver. Tocamos esta. Y vemos qué onda, gente. Yo creo que con eso ya lo tendríamos hecho. Básicamente. Básicamente. Ojo. Lo veremos a continuación. Dime que sí, por favor. Vale. Listo. Y esta será, pues, la llave, ¿no? De aquí. ¿Me entiendo? Facilito. A ver. Este estuvo un poco más sencillo que los otros. Sinceramente. Hasta ahora. Bueno. Va con. Va con tiempo, ¿eh? Va con tiempo, tú. ¿Y aquí qué? Vale. Lo tengo. Me guío por mi instinto. Vale. Y ya sé dónde está la otra. Tengo que ir por aquí. Y no hay más. Aquí. Aquí hay una. Vale. Pero me faltaría la de arriba. Y es así. No sé cómo subir por ella. ¿Cómo? Dime que hay algo aquí. Venga. Lo sabía, tú. ¿Cómo? Vale. Aquí hay otra. Vale. Lo tengo. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Listo. Fácil. ¿Cómo? Ah. Que esto es falso. Bueno. Espérate. 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 Guau. Era falsísimo, tú. Era más falso que nada. Corazón. Magia. Y ya está, gente. Otra barrera más. Creo que esta es la última barrera. No lo sé. No sabría decirte, sinceramente, si será la última o no. Ahí está. Míralo. No me acuerdo cómo se llamaba este. Vale. Sí. Corro. Corro. A ver, por favor. Listo, gente. Ya estaríamos, ¿no? Entiendo. Creo. Yo diría que ya está, ¿no? Todas las barreras. Han sido rotas. Creo. En principio. Sí, míralo. Vale. Hemos abierto esto. Podríamos entrar. Ojo. Podríamos entrar ya a la pelea final. Creo. Esto ya es la pelea final. Bueno, tú. Pero antes de ello, necesito ir afuera. Afuera del castillo hay otra columna de esas que ya puedo agarrar por tener los guantes estos, tú. Vamos a ver lo de la barrera esa de afuera y llegaría hasta aquí el capítulo de hoy. Bastante bueno. También te digo avanzamos un huevo, sinceramente, en comparación al capítulo anterior. Ok. Seguimos avanzando. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimos. Porque quiero ver qué es eso de ahí abajo. Allá abajo, fuera del castillo, hay una columna de esas, tú. Y ahora sí podemos, básicamente, agarrarla. Creo que ahí estaba. Es que no sé si estaba ahí. Lo que viene siendo el hada que me dio la magia, tú. Puede que sí, ¿eh? Estaba aquí. Está aquí. Está aquí. Míralo, míralo. Aquí está, mira. Venga. A ver. ¿Qué es esto? Agarramos y lo sacamos. Ya está. Toma, tú, mira. Esto era donde estaba la, la, el hada, ¿no? ¿O no? Ahora tengo mis dudas existenciales, tú. A ver. ¿Lo averiguaremos? Yo supongo que sí, ¿no? Sí, mira, 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 mira. La fuente de las gran hadas. A ver. La tocamos. Perdonar, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón, me estoy equivocando. La tocamos y vemos qué nos cuentan las hadas, tú. Las grandes hadas que no las hemos ido a visitar desde hace siete años prácticamente. Veremos qué nos cuenta y terminamos ahora sí que sí el capítulo, gente. A ver. Bueno, tú. Ahí está, mírala. Ok, ¿qué me vas a contar? En esta ocasión, ¿me dará otro poder? No, no lo creo, sinceramente. Pero, pues vamos a ver. Bienvenido, Ross. Soy el gran hada del valor. Voy a aumentar tu poder defensivo. Recibe mi regalo. ¿Cómo que poder defensivo? ¿Me va a dar más defensa? ¿Me va a dar más corazones? ¿Qué pasa? No sé muy bien. El poder defensivo. Estoy viendo el... Vale, nada. Simplemente me... Me curó, ¿no? ¿O no? No sé qué hizo. Tu poder defensivo aumentado. Con tu defensa aumentada, el daño que te infligan los enemigos se reduce a la mitad. Bueno. Bueno, gente. Yo no me sabía esto. Entiendo que las otras grandes hadas me darán mejoras también, ¿no? Bueno, hasta aquí llegaría el capítulo de esta ocasión. Gente, por favor, coméntame qué te pareció. Ya sabes, suscríbete si no lo estás. Deja un buen like. Activa esa campanita y comparte este video. Y yo creo que el próximo capítulo será el final de esta serie, yo creo. No lo sé muy bien, pero bueno, por favor, espéralo. Y nos veremos en el próximo episodio, gente. Chao, chao.